Según cifras preliminares del Ministerio de Salud, en los primeros ocho meses del año se han reportado en todo el país 5.905 embarazos en adolescentes entre 10 a 19 años de edad. A juicio del sociólogo Vicente Martínez, esto es un claro reflejo que el embarazo en adolescentes es uno de los problemas sociales más grandes del país. Estamos llenos de tabúes, todavía estamos llenos de muchos factores culturales tradicionales que la gente no acepta más de cuatro cosas cuando se le abre educación sexual a los pelados. Lo que lleva a la ignorancia cuando comienzan estas situaciones de noviazgo, de amiguismo, de relaciones entre parejas, se llega a relaciones sexuales sin el mínimo conocimiento de lo que es un método anticonceptivo o de alguna manera de utilizar formas de planeamiento familiar para no quedarse embarazada. Y también no es el hecho de quedarse embarazada, sino también protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Entonces estamos en una sociedad donde tenemos el problema, pero no se atreven a dar soluciones, porque muchas veces esas soluciones o esa forma de afrontar va en contra de la tradición, muchas veces la tradición religiosa, que es la que frena un poquito. Y es que cada vez más menores terminan teniendo relaciones sexuales a edades muy tempranas y muchos de ellos son embarazos no planificados, que tienen consecuencias en su entorno de vida. Para el sociólogo Marcos Gandasegui, factores como la falta de educación sexual integral y el entorno en que conviven pudieran ser alguno de los factores que influyen en este tema. Ese es un problema muy serio que tenemos. También es un problema cultural. El tema sexual no se aborda en la familia. El padre no habla con sus hijos, ni con los varoncitos, ni con las muchachas. No tocan el tema. La madre a veces le indica a la joven algunos problemas, pero no le señala con claridad cuáles son los métodos para que ella pueda evitar el embarazo. Entonces, esa es una función que le corresponde, entonces, si la familia no lo hace adecuadamente, le corresponde a la comunidad. Y en la comunidad el problema es que no tenemos las instituciones más adecuadas. La comunidad efectivamente está la escuela, está el centro de salud, está la iglesia. Hay otras instituciones que deberían estar abocadas a orientar a la familia y a los niños, pero no lo hacen muy bien. Desde hace varios años se trata de impulsar la discusión del proyecto de ley número 61 que adopta políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, así como las guías de educación sexual que elabora el Ministerio de Educación. Sin embargo, todavía no se logra implementar estas propuestas. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.